Un día como hoy, 8 de mayo. En la actual España, inicia el tercer concilio de Toledo. Francia e Inglaterra firman el Tratado de Bretigny. Guerra de los Cien Años. Juana de Arco libera el Cito de Orleans, siendo una victoria decisiva para los franceses, sobre los ingleses. La Dieta de Worm condena las tesis de Martín Lutero. En la actual Argentina, los europeos avistan el río Paraná. En el actual Estados Unidos, los españoles avistan el río Mississippi. En España, las cortes reconocen como rey a Felipe V. Revolución francesa. Los revolucionarios ejecutan en la guillotina al químico francés Antoine Laboussière, acusado de traición. El inventor escocés Robert William Thompson patenta el neumático para vehículo. En Londres se muestra el primer micrófono. En los Estados Unidos, John Stitt Spamerton inventa la bebida gaseosa Coca-Cola. Fundación del Club Deportivo Guadalajara. Creación de Paramount Pictures. Fundación del periódico español Ideal. En la India, inicia la huelga de hambre programada por el líder pacifista Mahamad Gandhi. Segunda Guerra Mundial. Se libra la batalla del Mar del Coral entre japoneses y estadounidenses y cada bando se adjudica a la victoria. En Nueva York, se crea la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y Alimentación. Las FAO. Segunda Guerra Mundial. Tras la rendición incondicional de Alemania nazi, concluye el conflicto en Europa, siendo considerado el día de la victoria. La sonda espacial Orbiter 4 llega a la órbita de la Luna. Lanzamiento del disco Let It Be the Tributals. En Nepal, los escaladores Reinhold Messner y Peter Haveler llegan a la cima del Everest sin oxígeno suplementario. Publicación del álbum Three Imaginary Boys de la banda británica The Girl. La OMS declara la erradicación de la viruela. La Unión Soviética y algunos de sus aliados deciden boicotear los Juegos Olímpicos de Los Ángeles. En Ecuador, Rodrigo Borja gana las elecciones presidenciales. En Panamá, Ernesto Pérez Valladares gana las elecciones presidenciales. En Sudáfrica se aprueba una nueva constitución. En Colombia, se emite el capítulo final de la telenovela Yo Soy Betty la Fea. El Papa Benedicto XVI visita algunos países de Oriente Próximo. Hoy es Día Mundial de la Cruz Roja y la Media Luna Roja. Día Mundial contra el Cáncer de Ovario. Día de la Victoria en Europa. Día de los Padres en Corea del Sur. Día del Becario en España. Día del Químico en Paraguay. Día del Entrenador Deportivo en Venezuela. Y cada cuatro años en la toma presidencial en Costa Rica.